En el Salón de Plenos de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar ha tenido lugar la firma del Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación entre la institución comarcal y el Grupo Transfronterizo, entidad que representa a sectores económicos y sociales a ambos lados de la verja. Mediante la rúbrica de dicho memorándum, ambas partes persiguen facilitar y promover el crecimiento de las economías de ambos lados de la frontera. El presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, ha manifestado que la firma de este Memorándum de Cooperación y Colaboración en Proyectos Comunes plasma la voluntad de ambas partes para que los trabajadores que desarrollen su actividad laboral en Gibraltar no tengan dificultades en la fluidez del tráfico a través de la verja. No solo es importante para las personas y para los trabajadores, también para las mercancías, también para los servicios, también para los bienes, porque a ambos lados de la verja defendemos esa fluidez. Manuel Triano, en representación del Grupo Transfronterizo, quiso incidir en la importancia del acto celebrado al poner de manifiesto que el trabajo en la cooperación social, económica o en materia cultural, a ambos lados de la verja, es fundamental para todos. Hoy nos hemos centrado, como bien decía el presidente, de manera específica, en lo que es la cooperación y la colaboración en materia económica. Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, George Dyck, mostró también su agradecimiento por el acto celebrado al ser un logro del trabajo desarrollado durante varios años. Es un día bastante importante para nosotros porque es el logro fruto del trabajo de hace varios años. Tanto en el día de hoy se han establecido los canales adecuados para el trabajo que se ha de efectuar en materia de empleo y desarrollo económico como elemento fundamental para las sociedades de ambos lados de la verja y por tanto afirman que la frontera debe ser una oportunidad, en palabras del representante sindical.